Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video en directo, estoy aquí en un nuevo video en directo de GTA San Andreas, de la ubicación de todas las armas, y bueno, os voy a enseñar un arma que espero que os guste a todos, vale, está en el corona, vale, veis esto, son las vías del tren, vale, y pues acaban por aquí, pues en este edificio más o menos, vale, hay un arma, uy, y que me gusta muchísimo, vale, aquí, he matado hace un momento a unos vallas que me atacaban, y, bueno, vale, sin más dilación, la katana, sí, 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 yo creía, hasta que buscando un poquito por aquí, encontré, que la katana, wow, mira, sin cabeza, era solo con, se podía conseguir solo con trucos, wow, Ko, descabézate, 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 bueno, tiene un buen combo, macho, vaya un idiota, macho, bueno, yo creo que es un arma buenísima, espera, sin cabeza, bueno, ahora mismo, mi hermano está en el colegio, vale, por eso no comenta nada, me ha apañado yo con lo que podía, y he encontrado, poniendo unas cosas encima de otras, he conseguido hacer esto, vale, espero que se vea bastante bien, mejor que como graba Carlos, se ve, eso, seguro, vale, y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, podéis poner en los comentarios la parte del vídeo que más os ha gustado, lo que creéis que se puede mejorar, la calidad, ya sé que no es muy buena, por favor, apoyad esta serie, porque a mí me gusta mucho, y estoy muy contento, porque creo que os ayudo, os puede ayudar bastante, vale, y, pues bueno, hasta aquí el episodio 10, ah, bueno, no, 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 hoy es 4 de marzo, mañana es 5 de marzo, la 5 marzada, y mi hermano y yo, intentaré, o yo solo, con esto, el nuevo sistema que me he inventado, intentaré hacer un vídeo de prácticamente todos los juegos que haya subido aquí, vale, por ejemplo, Minecraft, no podré subirlo, vale, y el Devil May Cry, pues tampoco, ahora os explico por qué, estuve jugando bastante tiempo, y me liaba mucho y todo eso, y luego las tarjetas de memoria las tenía todas llenas, y no se me guardó la partida, anda, mira, y aquí se pueden encontrar flores, que podéis regalar a vuestras novias, vale, se encuentra aquí, prácticamente en el mismo sitio, vale, acabo de tener suerte, y bueno, pues eso, subiré prácticamente todos los vídeos, todos los juegos que pueda, eh, GTA San Andreas, GTA Bicicity, eh, SREC, subiré, Flatout, un nuevo modo que he encontrado de Flatout, y, mmm, subiré, www, lucha libre, es, eh, subiré un nuevo juego, que se llama PSI Ops, 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 Opa, acá me gusta ir, intentaré también hacer un vídeo, en el que salgan la cara de mi hermano y la mía, vale, Y bueno, me adelanto y adiós.